Eso te fortalece, que la gente vea que tiene huevos y todo, eso te fortalece. Tú no juegues para los de aquí adentro, tú juega para los de allá afuera. Gracias. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Maripili explota aún más, ya que Talín mencionó que textualmente Maripili había dicho que iba a ir por Alana y que si iban a decir todo, lo dijeran tal cual es frente a la cámara. Ella menciona que no va a estar cayendo en las provocaciones de Leslie, ya que ella solamente está buscando pelea dentro de la casa. Además de esto, menciona que realmente dijo las cosas como son, que ella presentía que las famosas iban a ir por Maripili, con lo cual todas las famosas fueron a decirle eso directamente a ella y mencionó una cosa es decir que percibo y otra cosa es que realmente lo hagan. Y además de esto, Talín mencionó que pues las cosas se decían como eran. Maripili le mencionó a las famosas que pues estaban diciendo que era una tóxica en su cuarto por lo mismo de algunas acciones que tuvo con Lupillo y posteriormente a esto Leslie afirmó si Maripili es muy tóxica en forma de broma, pero esto se lo querían poner encima a Talín diciendo que ella estaba transmitiendo el mensaje sobre que Leslie le estaba diciendo a los demás que si Maripili era una tóxica y simplemente confirmado, no en el tono de burla, con lo cual decidió encararla y ella no cayó en las provocaciones y menciona. Pero ¿por qué no realmente dicen lo genuino? ¿Por qué no dicen que yo digo que Cristina tiene una auténtica personalidad y va a llegar a la final? ¿Por qué no dicen que yo habló bastante bien de Alana? ¿O por qué no dicen que incluso yo no nominé a Leslie a pesar del problema? Bueno, todo esto sale de control y tanto así que Lupillo Rivera tuvo que intervenir para decir que, porque ellas saben que Maripili es una tóxica si en ningún momento se lo dijeron y menciona por qué Maripili fue a transmitirles el mensaje de lo que estaban diciendo. Además de esto, Alfred Adame le transmite el mensaje de que está muy bien, que ella tenga, pues sí, los huevos para sostenerse y no ponerse frágil en frente de todas ni caer en las provocaciones, que eso lo está viendo el público, como todas ellas están poniéndose en contra de Talín y que eso en vez de afectarla la va a fortalecer porque realmente el público es quien está viendo todo. Saben realmente cómo son las famosas con Talín y saben realmente quién está envenenando a quién. Así que menciona lo que es Alfred Adame, que ella está muy bien como está, que realmente no necesita nada más y si ellas se quieren poner en contra, que lo hagan, que simplemente ella no debe de caer en provocación y va a estar bien. Con lo cual Alfred Adame ve que realmente, pues con las demás, solamente existirá pelea y trata de apoyar a Talín. Recuerda suscribirse al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.